¿Neta? Hijo de puta Va Pues al rato la leo, wey No mames, pues todos los juegos son en línea, wey Uses todo, wey Pinches changos bananeros No mames, van un chingo, search No, wey, ahí van No, no mames Nah, primero me matan, wey Vámonos a la verga, putos Ijiji, perros, no les di el kill Vámonos a la verga Me voy a morir porque ya no tengo para donde salir de aquí Sí, wey Tengo uno de vida, wey Me bajé toda la montaña No mames No mames Yo quiero, wey Pero no puedo Estoy justo afuerita del ojo de la tormenta Sí, wey Un chingo Mientras bailemos Mi Me Mi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!